Al inaugurar la Especialidad en Justicia Constitucional Masterclass del Tribunal Electoral, el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera dijo que la preparación continua del personal forma parte de su plan estratégico institucional y que la meta es avanzar hacia un tribunal constitucional del siglo XXI. Acompañado por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdés, Fuentes Barrera dijo que la especialidad se difundirá ampliamente y además de una capacitación de excelencia, se busca dar carácter viviente a nuestra norma fundamental como lo requiere la sociedad mexicana.